Hola chavales, cuánto tiempo ya sin vernos por aquí, la verdad es que tenía un poco abandonado el canal, creo que desde el año pasado que no hacía ningún vídeo y precisamente este vídeo que os traigo hoy aquí lo tenía planeado hacer también desde hace ya casi un año, desde que leí el segundo volumen de 8 Pilates del genial Jaume Esteve que por cierto recomiendo desde aquí, tanto el segundo como el primero para dar un buen repaso a todo lo que es la edad de oro del software español y en sus líneas, concretamente en las dedicadas a la compañía Made in Spain, Ziggurat, pues hablaba de un juego que a él le gustaba mucho pero que no es de los más míticos de esa edad de oro del software español y que yo enseguida me sentí identificado con él puesto que ese juego, ese mismo juego fue el primer juego que yo compré para mí Astran CPC 464 primeramente había disfrutado, como no, del mítico pack de juegos de Anso y de dos juegos comerciales más que me habían regalado cuando fui a comprar el ordenador, me dijeron, oye, mira, coge dos juegos de aquí los que quieras yo había escogido el Phantom Club, un juego ahí, vista isométrica y tal, que controlabas ahí a unos superhéroes y creo que el otro era el Wizzball, pero no estoy muy seguro si era ese o el Muzzball, creo que era el Wizzball bueno, de todas maneras, después de darle caña un tiempo a esos juegos, allá por 1987 y bueno, y otros que te iban dejando y tal los colegas, me hice con mi primer juego, con mi primera compra y ya en 1988, año al que vamos a viajar ahora me hice con este París Dakar, este París Dakar de Ziggurat, que no sé si se puede ver bien vamos a ver, ahí está, París Dakar en su versión Astran CPC resulta que este juego programado por Fernando Rada y con gráficos de Carlos Granados y Jorge Granados fue eso, mi primer juego comercial para Astrad y aparte de la versión de Astrad, también tuvo otras versiones en Spectru, MSX y también en 16 bits para PC y Amiga aunque, bueno, el tema de la Amiga vamos a tratarlo un poco aparte porque de verdad fue un auténtico despropósito 875 pelas de la época y que vamos a pasar a comentar ahora después de ver la intro así que eso, nada, vemos la intro y enseguida comenzamos con el análisis ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos ya con el juego, como veis nos pide un nombre y empezamos nuestro periplo para intentar llegar desde París a las playas de Dakar. Para esto deberemos de pasar por tres escenarios diferentes, uno en Europa, otro en el Sáhara y otro en el Desierto del Teneré. Cada uno de ellos, bien diferenciados gráficamente, unos de los otros, pues tiene tres etapas. Estas etapas se generan totalmente de forma aleatoria, o sea, cada partida que juguemos pues no va a ser la misma etapa. Nos puede salir lo mismo, una etapa de 10 kilómetros como una etapa de más de 100 kilómetros. Para orientarnos por el mapa, que como veis tiene muchas cruces y demás, pues tenemos un Roadbook que podemos acceder a él pulsando una tecla del teclado. Como veis, abajo del todo en el marcador pues tenemos dos cuentacilómetros, uno es parcial y otro total. En el Roadbook se nos indica la ruta a salir de la siguiente manera, por ejemplo, vete tres kilómetros al este, pues debemos de poner contador parcial a cero y avanzar esos kilómetros. Una vez los hagamos, lo volvemos a poner a cero y consultamos el Roadbook, que a lo mejor nos dice, pues mete dos al norte. Y así sucesivamente hasta conseguir llegar al final. También tenemos gasolina, como podéis ver en el marcador de abajo, y ello es vital no quedarnos sin ella y repostar cuando encontremos gasolineras por el camino. También el camino va a estar lleno, aparte de ser laberíntico, lleno de multitud de obstáculos como saltos, obras, bueno, otros coches que se ven por ahí que podemos topetar con ellos. Y una vez alcancemos una gasolinera, aparte de repostar podremos, pues, arreglar nuestro coche. Tanto el sonido como los gráficos, como veis, no destaca de manera muy especial, pero bueno, sí que cumplen su cometido el sonido. Quizá podría haber estado algo más logrado, pero bueno, como digo, cumple su cometido. La versión esta de Anstrand CPC, como podéis observar, bueno, no es que sea la de Spectrum, pero tiene colores bastante monocromos, pero ya veremos ahora, a continuación, el despropósito que metieron con la versión de Amiga. De todas maneras, lo que más destaca del Paris Dacar es precisamente lo complejo del juego para una época. Estamos hablando del año 88 y encontrarnos con un juego de tan magna complejidad, pues, la verdad es que no era nada común, por no decir, prácticamente imposible. Pues bien, después de la intro, como veis, hemos cambiado de palo, ahora estamos en la versión Amiga. El sonido suena mejor, pero aún así es insuficiente. Los gráficos prácticamente están portados de la versión de Anstrand CPC, como podéis observar, para nada aprovechan las cualidades del ordenador de Commodore. Y bueno, se han limitado básicamente a retocar un poco lo que son los colores de los marcadores que tenemos, tanto abajo como a mano derecha. Esto es insuficiente. Es insuficiente a todas. Bueno, el coche, que es azul en lugar de gris, pero vamos, lo que es el decorado de los laterales, básicamente nos recuerda en todo a la versión de Anstrand CPC, así como la carretera. Una versión, pues, como podéis ver, completamente para olvidar. El juego en sí, pasando un poco a lo que es la jugabilidad, es muy difícil. Es muy difícil. A nada que nos despistemos y no consultemos nuestro roadbook, nos podemos perder a la mínima. Y el control del coche es muy difícil. Una vez que nos acostumbremos, siempre lo podemos controlar bien, pero es muy difícil. Si a todo ello añadimos que se nos ponen toda clase de obstáculos en nuestro recorrido y que debemos de hacerlo en el menor tiempo posible, pues, para que es lo que determina luego nuestra posición en la carrera, pues, ya me contaréis. De todas maneras, París-Dácar, yo creo que es un juego recomendado, echarle unas partidas, echarle un vistazo, porque una vez que te metes dentro, pues, engancha bastante. Es bastante novedoso en el sentido de eso, de que se trata de un juego muy complejo para la época en la que estábamos y no vais a encontrar cosas así prácticamente de ninguna compañía, ya no solo a nivel español, sino ya a nivel europeo incluso. Así que, ya lo sabéis, París-Dácar, de seguridad, 1988, y ahí lo tenéis. Bueno, para concluir ya con este análisis del París-Dácar, decir que, bueno, lo que comentaba al principio, no se trata de lo que es un juego de los más míticos de la edad de oro del software español, pero sí que tiene ese tema de complejidad, de ser un juego completamente aleatorio que nos va a dar muchas horas de diversión por el tema de que nunca hay dos partidas iguales. En esta caja, que la cual tengo ya un poco fastidiada por el paso del tiempo, destaca que venía este manual, y no las típicas instrucciones, pues muy currado, en el que te explican todo perfectamente de qué va el juego, incluso trae, a ver si se puede ver, como capturas y un poco esquemas de lo que es, bueno, todos los marcadores y demás. Es un muy buen juego, yo guardo un muy grato recuerdo de él. Yo ya sabéis que no soy partidario de dar notas aquí a los juegos que analizo, porque prefiero más que simplemente destacar sus virtudes o sus defectos, pero a fin de cuentas que vosotros mismos los probéis, porque, claro, los gustos de cada uno son muy personales. Voy a enseñar la parte de atrás, trae una captura de... debe de ser la versión de Astra, supongo. Los gustos de cada uno, como digo, son muy personales, y a mí no me gusta dar notas por eso mismo, porque para lo que a mí me puede parecer una mierda, pues a cualquiera de vosotros me puede parecer un buen juego, y por contra de lo que a mí me puede parecer bueno, pues a vosotros a lo mejor diréis que es una mierda. Yo París-Dakar, sinceramente, creo que es un juego, no voy a decir altamente recomendado, pero sí que creo que por lo menos se debería de echar un vistazo, darle un poco de tiempo, eso sí, porque ya digo, el control y la jugabilidad no es que sean su punto fuerte, pero una vez le pillamos el truquillo, creo que nos picará mucho el intentar conseguir llegar al final, conquistar las playas de Dakar, con nuestro Peugeot, a ver si lo miro aquí, porque esto es muy grande, pero creo que era un Peugeot 200, el vehículo, un Peugeot 405 Turbo 16, así venía especificado, de 1905 centímetros cúbicos, con una culata de cuatro válvulas, bueno, impresionante. Era la imaginación que había que echarle en aquella época a los 8 bits, porque lógicamente cualquiera piensa que eso es un Peugeot y que va a tener eso, o lo mismo lee esto, y piensa que está ante un simulador de la Virgen al más puro estilo Gran Turismo, Forza Motorsports, pero no, no es así, eran juegos de 8 bits, había que echarle imaginación, y bueno, la verdad es que el Paris-Dakar en aquella época sobremanera era un mogollón de conocido, ahora ya sabéis que se ha trasladado a Latinoamérica y tal, pero era un mogollón de conocido, pegaba muy fuerte, y un juego de estos pues no fue el único, hubo otros intentos de llevar esta mítica carrera por los desiertos africanos a ordenadores de 16 bits, concretamente hay un Paris-Dakar de Coctel Vision, que lo tenéis en Amiga, que es muy bueno, bastante mejor que este, y luego que yo sepa hasta la llegada de la Xbox original, ahí tenemos creo que un par de Paris-Dakars muy buenos, yo jugué al 2, y la verdad es que era muy muy bueno ya en 3 dimensiones y demás, pero no recuerdo más intentos de llevar lo que es esta competición al mundo del ocio electrónico, bueno, sí, perdón, en Trash Rally de Neo Geo, ahí podemos jugar o tanto rallies normales, bueno, lo típico de Monte Carlo y demás, como poder jugar una partida al Paris-Dakar, y está dividido en no sé cuánto, en 7, 8 etapas o lo que sea, y hasta que llegamos al final, y la verdad que es que, bueno, está bastante entretenido ahí, también ese Trash Rally de Neo Geo, un juego que a mí particularmente me gusta mucho, y que comparte con este Paris-Dakar la vista cenital en sus gráficos, lógicamente, con toda la espectacularidad que conlleva los gráficos en una Neo Geo. Bueno, sin más, no me enrollo más, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier comentario será bien recibido, lo ponéis por aquí abajo, y espero que nos veamos en el siguiente vídeo, y esta vez que no tarde tanto. Venga, un saludo a todos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!